Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tu me miras se me sube el corazón Y profita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envidio llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Desespero por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu física también con la atmía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tú no es tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Bailar a ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Con tremenda nota Yo me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus partidos aceleran a mi corazón Tus partidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino a no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, yo me voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aturrando. Con tu física y tu química, tu mitona tendría, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu cola y tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche rock, una noche rock, bailar a tu boca. conflicta tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, volver contigo. Una noche rock, otra nos da. Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor